Están viendo el programa, es que ellos quieren ver por su carrito, el que salió ganador. Ahí está preparándose ya para que en contados minutos las chicas... Qué lindo ese muñequito, ¿no? Ese de la caja vainas. Sí, hostia, agarrándose bien. Ese de muñequito de la caja vainas. Ahí está... Cajito, el cajito, lindo el cajito. Ahí está el sacalengua. ¿Cuál de ellos es el de la renova? El de amarillo. Este amarillo. ¿Tú dónde estás el rojo sacando la lengua? Ahí está el DJ. ¿Dónde está el Pablo? Ahí está, saca su lengua. ¿Dónde está Mario Parrillo? Él está arriba. ¿No? Perfecto, Mario. Ahí está. ¿Cuáles instituciones participaron de este evento que organizó el municipio de Mainas? Estuvo realmente lindo, precioso, apoteósico, caramba. Mira, ahí están los distintos carros con estaciones. Ese es un dinosaurio, ¿no? Decorados, ¿no? Con bastante creatividad. Esa es su trampa de la Pili. Y la Mili. Está todo el tiempo. Ahí está. Había de todos, ¿no? Sí. Dios mío, los zapatos que ahora han ido. Claro. No solamente los zapatos, sino los turistas también fueron a observar. Ella no es la misma. ¿Quién es ella? La Dianita. ¡Adiós, ñam, ñam! Ahí está. La ñam, ñam, ñam. Ahí está. Bueno, lo importante es que la población disfrutó de este, de pide de carros alegóricos. Después del disgusto, también el gusto. Y digo, al revés. Ah. Ahí está. Ahí está. Ahí está otro carro, ¿no? Muy bonito. ¿Dónde está el carro de Amazonía? Estaba afuera, limpiando. Sí, hubiera salido ahí como reino, ¿no? El motocarro de Amazonía. Hubiera desancado todo. Ahí está el muchacho de Chambi, ¿no? ¿Eso es de Chambi? Sí. Ahí está, caramba. Pero, ¿cómo, pues, no va a ganar importadores, distribuidoras, Chambi? Pero ahí hubiera sido la cabecilla, pues, el señor Ismael. Caramba, ¿dónde estaba el señor Ismael? Hubiera salido bailando ahí con su esposa, ¿no? Sí, ahí estuvieron. Ah, estuvieron. La música de acá, de la región. Sí, todos los trabajadores participaron de ese evento hasta la isla. Por eso, pues, todos los trabajadores estuvieron ahí presentes, ¿no? La esposa de don Ismael, ¿no? Pero todos estaban, el señor Ismael, ahí estaba bailando. Él estaba dirigiendo, él estaba dirigiendo a los empates que tocan, los del compu-baile. Estaban ahí, mirando ahí. No, pero muy bonito, bastante creatividad, ¿no? Bastante colores, porque eso es el carnaval, no los colores.